Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos este es el curioso caso de este concesionario de la marca automotriz multinacional estadounidense Ford que se detuvo funcionando en su mejor época y bueno, como sabemos los años 1980 fue una época de bonanza para la marca Ford abandonado en el tiempo este antiguo local, oficial, es ahora la mejor referencia de lo que suponía estrenar por aquel entonces legendarios modelos europeos de la marca Ford como los modelos Fiesta, Orion o Sierra y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos a pocas firmas automotrices le pudieron sentar mejor los años 1980 que a la marca multinacional estadounidense Ford o al menos si se refiere a Ford de Europa, no vaya a ser que los de Car & Drive USA y Road & Track discrepen y bueno pero que duda cabe de que en el viejo continente la marca automotriz del óvalo azul consiguió juntar algunos de sus mejores perfulsores de siempre con diseños que sin ser ni mucho menos trabajantes eso es lo que se reservarían de cara a las próximas a las dos próximas décadas se supieron romper con sus antecesores y llegaron a ser agradables y memorables para el gran público y bueno, con esto y una política de precio bastante bien mesurada la firma automotriz multinacional norteamericana arranpló con una gran parte del mercado europeo de esos de aquellos años de la pedestroica, la empanadilla de martes y 13 y los parches de Kiss y bueno, pero todo pasa y al final el catálogo como los concesionarios Ford avanzaron hacia los más templados años 1990 y bueno, o quizás todo no, en los recientes días un canal de YouTube llamado Autorretro se volvió viral gracias a un hallazgo insólito, un concesionario oficial en un rincón indeterminado en Alemania que cerró sus puertas para siempre a mediados de aquellos felices 1980 transformó su camarada en un limbo donde reposa en un buen puñado de coches de aquella época que siguen listos para estrenar casi 40 años después y bueno, tal y como narra la descripción de este video de YouTube que quiero ver algún día este concesionario Ford cerró abruptamente en torno al año 1986 debido al fallecimiento de su dueño y administrador y bueno esta aplicación cuadra con los modelos que se pueden ver mediante un extrañamente limpio escaparate como por ejemplo el reestilizado Orion MK2 de color beige que ya luce el remozado frontal introducido en aquel año y que compartía con el modelo Ascor y bueno aunque no concretamente con el Ascor MK3 Laser que tiene a su lado un posible resto de stock que no se pudo ver, que no pudo ver el chollo de ninguna persona y bueno uno y otro ejemplifican bien las suaves transiciones comerciales típicas de la marca automotriz multinacional norteamericana mientras el extremo opuesto de la sala es casi un monógrafo dedicado al modelo cierre y bueno, al respecto de este último si ya es difícil ver por la ciudad un modelo cierre de cualquier año y terminación encontrar en un mismo lugar tres modelos cierre MK1 impoluto separanote y bueno y que uno de los tres pertenezca además a la rarísima carroceria familiar es casi la cuadratura del círculo y bueno imponentes y afilados sedanes que guardan al Benjamín del hallazgo aquel Fiesta SMK2 que sin llegar a la explosividad del modelo XR2 era suficientemente cañero como para robarle la novia a David Summers y bueno lo mejor de esta curiosa cápsula de la ochentera es que sus elementos principales se conservan como si literalmente el tiempo no pasara a través de ellos porque siguen habiendo pegatinas publicitarias extra a medio montar ausencia total de sus placas matrículas o placas patentes como quieran decirle plásticos protectores sobre algún asiento y la limpieza local en sí que permite contemplar la escena con completa claridad y bueno aquello se debe a los cuidados de la viuda del gerente quien según el mismísimo youtuber permaneció más de 30 años limpiando regularmente el viejo negocio de su difunto esposo hasta que el peso de su propiedad le llevó irremediablemente a ingresar a un hogar de ancianos y bueno ups ¿dónde quedé? ya aquí bueno sabiendo sabiendo esto nada le gustaría más que todos esos modelos Ford que consiguieran en el restreno que nunca tuvieron en la mano adecuadas pero mientras eso mientras eso llega y con el recuerdo de otros hallazgos de este tipo que tuvieron un final triste conviene conviene recordar que un lugar abandonado jamás puede ser una invitación al allanamiento al vandalismo ni mucho menos uno como este que consiguió preservar el feliz espíritu de los 1080 por 37 años más y eso es guay como se dice en España precisamente del Paraguay y bueno y con esto me despido adiós come fuera chao